A ver Que onda como estan Muy buenas noches tengan todos Muchas gracias por estar aqui conmigo de nueva cuenta Desde Y ando para saludarlos Desearles Muy buena noche Como les va Le puse un poquito de luz Porque estaba medio opaco El asunto Ya casi se me pasaba Que tenia que venir con ustedes Y entra a la escuela Tenia que hacer tarea Bueno estaba haciendo tarea Y Casi casi se me olvidaba Que tenia que venir a saludarlos Pero aqui estoy Que onda como estan Que me platican Que me platican Desde yo voy a volver Mi rutina De ir a la escuela De De Rutina de la escuela Casa La próxima semana Con todo el favor de Dios Entre Miércoles y jueves No se cual de los dos días O los dos días Se graba Los videos oficiales De Trono caído El libro de recuerdos Hay para que los esperen Para Para que me apoyen Con ellos De este Que mas se viene Se viene Próximamente Tambien la grabacion En vivo De 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 los cinco temas Inéditos Que estan por Grabarse Para ya Terminar el disco Y Tambien se viene La grabacion Con todo el favor de Dios La grabacion De un disco De unas Unos diez temas Pero en vivo Tambien Para que Para que estén al pendiente De este Este año se viene Con todo mi gente Esperamos tener Muy buena respuesta Por parte de ustedes Traemos muchos propósitos Que esperamos Pues cumplirlos Todo esto Se valora Nomás solamente Con el apoyo De todos ustedes Eh Que onda No me han comentado Nada Porque se me hace Muy raro Y no me aparecen Los comentarios Ya se me hacía raro Ven Ya me apareció No me aparecía Saludos Para Eliseo Santos Hasta Tijuana Para Ramon Martínez Hasta Houston Texas Para Marcos Ramirez Hasta Hurón California Para Ernesto Alcántar También hasta Guanajuato Jorge Padilla Hasta León Guanajuato Para la familia Para la familia Padilla Hernández Del Rancho La Sandía Rosy Ponce También saludos Francisco Vega Hasta Austin Texas Para Teddy Rodríguez También saludos Elizabeth Rodríguez Saludos Hasta Sinaloa Saludos Para la gente Sonora Y Sinaloa Dice Lizbeth Rodríguez Rochin Ángel Sánchez González También saludos Lorena Vázquez Saluditos Para José Tobar También saludos Julio Carrasco Dice Que me Platicas Hola Mi linda Amiga Que bueno Que volviste En la escuela No vayas Andar tomando Muchas chelas No, no, no Para las chelas Hay tiempo Hay su momento Mientras De lunes A jueves Hay escuela Se duerme temprano Se hace tareas Y se levanta temprano Para ir a la escuela Los Viernes Nos vamos a dedicar Para grabaciones Y Sábados y domingos Pues para lo que salga De trabajo también Pero yo estaré Con ustedes Aquí los martes Y jueves En el horario De 6 a 8 De la noche Ahorita me pasé Media hora Pero porque No me acordaba La verdad Estaba haciendo tarea De este En Youtube También andaré Los días jueves Si es que se puede Porque hay veces Que no me deja Pero mientras se pueda Si voy a andar Los jueves Por ahí en Youtube Para que también Me apoyen por ahí De este Quiero mandar un saludo Para Rodofo Rentería También Para María Robles Saludos de San Antonio Para Noé Alonso Medina También saludos Jode Pérez También saludos Para Jorge Peña Edimburg Texas Para Rodolfo Aguayo Isaac Moreno Saludos de mi México Te mando un fuerte abrazo Y que Dios te bendiga Muchísimas gracias Para Carmen Ramírez Saludos hasta Zacatecas Mi gente La vez pasada Les pedí un apoyo Les pedí ayuda Les dije que me buscaran Por favor En mi página personal Que es Airanahí López Moreno Para que me ayudaran Con un detalle Que le quiero armar A mi hijo Es nomás Tomar una foto Hacer una notita Y tomar una foto En el lugar Donde viven Pero no muchos Se reportaron O si es que tengo No me dicen Para qué es Pues Y La verdad Si los leo Todos los mensajes Pero no No los contesto Muchos no los contesto Otros si Pero por ejemplo Si me van a ayudar Con eso Lo del niño Me gustaría Que me pusieran Que es para ayudarme Para eso Porque no contesto No porque no quiera Me encantaría Pero muchas veces No tengo el tiempo Suficiente Para contestar tantos No es uno Ni dos Son muchos No quiero que lo tomen De mal plan Ni que se vayan Por otro lado Para la gente Magdalena de Quino Saludos Para Zoyla González Burgueño Para Milo Sánchez También José Valdez Gómez Saludos Hasta Sacramento California Edgar Hernández Saludos La Moni Guzmán Saludos Hasta Guadalajara Arcelia Torres También saludos José Luis Chávez También saludos Ana Maita García Saludos Luz María Moreno Robles Saluditos Hasta Tuxtla Chicos Chiapas ¿Qué propio eres Hermano? Para Fonseca Roberto También saludos A la familia Fonseca De Toluca Para Richard Rosas También saludos ¿Qué vas a gritar? ¿Qué vas a gritar? Para Alejandra Añáñez Saludos Alfredo Márquez También hasta Cruces Nuevo México A ver ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? Para Perla Perla Yanet Tena Romero También saludos Hasta Chihuahua Para Emanuel Flores Saludos Para Hilda María Beltrán Irma Edina López Hola tía Saludos ¿Cómo está? Para Rita Olivia Cuevas Saludos Para Anaí García Saludos Víctor Manuel Pena También saludos Emanuel Cido Todos los Pensaba que los leo Para Antonio Pérez Saludos hasta Nueva York Para Juan Cabrera Saludos hasta Carolina del Norte Martín Cruz También saludos Nueva Alonso Medina El fin de semana Pues este que pasó Creo que fue el sábado Sí, el sábado Andá, eran unos videitos en vivo Ya subimos la de El contrato Por el bien de los dos Y los besos que te di Para que los apoyen Y vienen otros También viene Hasta La Miel Amarga Palabras Hermosas Que yo les digo Que se llama Que hermosas son las palabras Viene la de Tú lo decidiste Viene también La de Las Calles de Chihuahua A ver Las Calles de Chihuahua Tú lo decidiste Palabras Hermosas Por el bien de los dos La Miel Amarga Los besos que te di Y El contrato Me faltan dos más Eh También cantamos La de No me puedo acordar Ah Me la aventé Fue otra Y No recuerdo Con otra Pero fueron nueve temas Nueve temas Que espero que nos apoyen Y ya se subieron tres Una muy solicitada Que era El El Contrato Y Por el bien de los dos Unas Me pedían mucho Emanuel Flores Saluditos Papi De cariño De cariño Yo a todo el mundo le digo así A los de la escuela Digo a mamá Le digo a mis compañeros Y a los chamacos A pa Saludos para Karina y Leonardo Hasta California Tomás Samarripa También saludos Para Michelle Palacios Saludos Emanuel Valenzuela Saludos Hasta Sinaloa Para el Chicoyito Ángel Capa También saludos Para Natalie Michey Saludos Hasta Guerrero Alma Lorena Fimbres Orantes También saludos Hasta Mexicali Para la familia Portillo Fimbres De Mexicali A la gente De Toluca Estado de México También Para la gente De Agua Prieta Sonora Creo que sí Saludotes Para Susana Antillón También saludos Bueno ¿Qué canción Quiere escuchar? A ver Díganme Me voy a ir hasta bajote A ver Me voy a ir hasta bajote Yo también Te extraño También me desvelo Viendo Nuestras fotos Y videos Esa Los besos que te di Así se llama Los besos que te di De los besos que te di Amor ¿A cuál de todos Echas más de menos? Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos que te di De los besos que te di Amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Y ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy seguro Que a las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes Ahí quedó un pedacito De los besos que te di La Ah Sí, 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 sí Ahora que me acuerdo De los videos Que hice en vivo Les grabé Les grabé Esa la de Para mi viejo Muy bonita canción Linda Quiñones Saludos a Starbind California Mi fiel seguidora Me dices Que tú Ya no me quieres Que el mundo Y los placeres Te importan Más que yo Por eso Desde hoy mismo Te digo Que sigas Tu camino Que todo Termino Prefieres Que resulta De la desilusión Fue un hombre No hay nada Triste Muy triste Muy triste Quedó Mujer El jacal Donde el amor Nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ve Ya la sombra Ya la sombra Me preguntan Me preguntan Me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé Que contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no regreses Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no regreses Había una señora No recuerdo Exactamente Su nombre Pero Me dijo Permíteme No se me vayan Permíteme así Un ratititito Menos de un minuto Nomás en lo que busco Nombre de la señora No la encontré Pero Sé que me dijo Que cumple años Mañana El 15 De Enero Y me dijo Que le gustaría Que le encantaría Que yo le encantara Las mañanitas Recuerdo eso Cumple Una señora me pidió El 15 de enero Y otra señora Me pidió el 17 de enero Una me pidió Las llaves Que es la señora Del 15 de enero Y la otra No recuerdo Sé que tomé Screenshot De eso De este Lo tengo guardado Pero no lo pude encontrar Así Lo que quería Era volver rápido Con usted Pero Yo le voy a adelantar A la señora Quisiera saber Si anda por aquí El 15 de enero O sea Mañana Cumple años A esta señora Se la voy a dedicar Con mucho cariño También A la gente Que me está pidiendo La canción De las llaves Aquí en este momento Se la voy a cantar Quiero mandar un saludo También Para Leonardo Hasta Giro California Hermano De Karina Ruiz De parte de su amiga Sierra Moreno De este Braulio Quintana HS Hello Soy tu nuevo fan Muchísimas gracias Bueno Voy a continuar Voy a cantarle Esta canción A la señora Y dice así Cuando te vayas Me dejas Las llaves Entre las rejas También Tengo Que partir Me voy Estar Un ratito Para recordar Lo bonito Que tú Me diste Al partir Cuando te fuiste Lloraste Y aquí en mi pecho Dejaste Una herida Y una cruz Cuando te fuiste Lloraste Y aquí en mi pecho Y aquí en mi pecho Dejaste Una herida Y una cruz Para Rubén Que también cumple años Mañana Quince de enero La de Sonora Y sus ojos negros En un camión Pasajero De esos Que van Pa' Sonora Yo iba Cansado Y con sueño Cuando subió Una señora Con unos Ojazos Y negros De braza Encantadora Por ahí Llegando A los Moshis Yo le vi Buenos modales Le pregunté De dónde era Me dijo Que de Nogales Que iba Para Magdalena A visitar A sus Padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta Usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santana De plano Se dejó Dar un besito Voy a mandar Un saludo Para La niña Scarlett Vaquera Que mañana Cumple ocho años La vamos a cantar La mañanitas Por adelantado Esperando que tenga Un excelente día El día de mañana Y dice así Qué linda Está La mañana En que Vengo A saludar Venimos Venimos Con gusto Y placer A felicitarte El día En que Tú Naciste Nacieron Todas Las flores Y a la Pila Del bautismo Cantaron Los ruiseñores Ya Ya viene Amaneciendo Gracias por haberme Acompañado Durante Estos 20 minutos Saludos A toda la gente Que estuvo al pendiente De este video Gracias por haberme Acompañado Durante esta transmisión En vivo Fue poco Lo que estuve Con ustedes Pero Cumplí Cumplí Mi gente Que tengan Una excelente noche Y reciban un fuerte Besote En el cachete Saludos Saludos Saludos